A Good Play por Robert Louis Stevenson Construimos un barco y arriba estaba, a base de sillas que nadie usaba. Estaba hasta los topes de mullidas almohadas, para poder así cabalgar las aguas. Cogimos una sierra y varios clavos, y agua para no deshidratarnos. Y Tom dijo, cojamos también una manzana y un poco de pastel. Estábamos preparados para navegar, hasta la hora de merendar. Navegamos día sí, y día también, nunca me lo había pasado tan bien. Pero Tom cayó, por un traspié, así que solito me quedé.